Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la Alameda Ha pasado mucho tiempo, mucho tiempo, desde que yo besé en tus labios a la fuerza Dirá que he recibido sin sabores y desayues, dirá que hasta te he visto de otros brazos por tu calle Debía comprender que nunca serás mía, debía de una vez borrarte de mi vida Pero este eterno corazón no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Porque este eterno corazón se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso Música Pero este eterno corazón no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Porque este eterno corazón se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso Música Pero este eterno corazón no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día Aunque este eterno corazón se ha empeñado, se ha empeñado Vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso Pero este eterno corazón no te olvida, no te olvida Aunque le busque un nuevo amor, cada día, cada día, cada día Música